¿Qué tal amigos? Soy Wilson Choc. Los invito a que nos acompañen a este viaje lleno de mucha aventura. Último viaje de este año 2023. Solora. Llegamos a Panajachi. Llegamos a Panajachi. Buenos días. Jajaja me prestaron esta trompeta, pero no pude tocar por el frío. Me encanta la vista del lago Atitla. Panajachi. Lago Panajachi griega Atitla. Manajachi. Mami, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué es? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡El barco, el barco! ¡Mira aquí! ¡Oh! Atardecer en Panajachel Siguiente día Nos fuimos para San Juan la Laguna ¡Gracias! ¡Fuimos! 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 Llegamos La maravillosa vista a San Juan La Laguna Me mordió Karim de León Después regresamos a San Pedro La Laguna Parece una película Mirador San Pedro La Laguna Mirador San Pedro Mirador Chichi Castenango Mirador San Pedro 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 Mirador San Pedro